¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en... Hice mis propias chambas En Minecraft, bueno, obviamente Yo creo que lo de chambas es por el meme Pues ya saben que está pasando todo, ¿no? Pero obviamente vamos a ver cómo hizo Bobicraft las nuevas Chambers Las nuevas Trial Chambers de la 1.21 Vamos a ver qué onda Dele like, suscríbanse Y vamos a ver cómo lo hizo Bobicraft ¡Empezamos! Oye tú, el que está viendo este video Tenemos tú y yo una cita pendiente Muy escalofriante Ya que el 28 de octubre Tenemos el directo especial de octubre Y Halloween Y aquí vamos a ver muchos videos de terror De videojuegos Y de otras cosas relacionadas con esta festividad Así que nada, te espero el sábado a las 3 de la tarde Hora México Para acompañarme en este gran directo Y antes de empezar, güey, ya vieron lo del directo especial, güey Es en media hora O sea, cuando se sube este video Estamos en directo, güey, sale Otro día ya no Pero el día donde subimos esto Estamos en directo, güey El miércoles pasado Salió la Snapshot 23W43A Y eso quiere decir Que ya pudimos conocer Todos los bloques nuevos de toba y de cobre Adentro de nuestro Minecraft Y ahora solo falta conocer Las nuevas estructuras Trial Chambas ¡Woo! Y el Riz En una Snapshot Pero... Y también el spawner El spawner Ese tocho Padre, güey Como yo soy un... O creo que ya salió No, me acuerdo Impaciente y no me gusta esperar Decidí construir junto a mi comunidad de Twitch Todas y cada una de las habitaciones De las 3... Ah, sí, cierto Este directo sí lo hizo Yo la verdad es que no he visto tantos directos, güey La verdad Eh... Pues ya, güey Pues ya hay que echarle ganas Hay que echarle con ganas todo Y la otra... En el otro video de Hytale Dije esto Pero si les molesta El cerdito, güey Pues es un cerdito de Minecraft Bien bonito, güey Así que Pues comenten aquí abajo Cerdito sí O cerdito no, güey Comenten, comenten El chambas En directo Y después de muchísimas horas de construcción Recreando la estructura que Moya nos presentó En su video de la Minecraft Live He logrado terminar todo Y hoy te lo voy a enseñar Adentro de mi mundo ¿Qué? Simularemos un combate realista Nah, hombre Es que el Bobby Mientras habla Con el chat de Twitch, güey Ese güey Hace mejores estructuras que yo, güey En media hora Hace lo que yo hago en un mes Está enfrentándonos Al nuevo trial spawner Hasta incluso al bridge Pero antes de seguir con el video Permíteme autocrafearte Nuestro patro... Nah, hombre El patrocinador del video Sale, güey Ahora sí Sale, güey No, hombre Gracias, güey Por ponerme las timelapse Esas, las timestamps Para saber cuándo se acaba el este Porque no manches, güey Después No manches Hay juegos bien chidos, güey Y a veces hay juegos que están bien raros, güey La neta, güey Pero el Bobby El Bobby Con uno de estos patrocinios, güey Me compro una casa, güey Sale Que me compro una casa, ¿no? Bobby Si ves esto Me compro una casa, güey Ahí háblame por el Discord Eh, güey ¿Quieres una casa en Cancún, güey? Y yo Sí, obviamente Y ya, pues, ¿sabes? El Bobby Pues yo voy a hacer el mantenido de Bobby, güey El chile Sale El equipamiento que vamos a utilizar durante toda la estructura Será esta de aquí Almaduritas y herramientas de hierro encantadas Escudito Arco Flechas Un poco de manzanas Y bloques No sé, equipamos todo Ahora debes saber A ver, ¿y qué va a hacer, güey? En las chambas También te enseñaré Algunas de mis propias ideas para mejorar esta estructura Por ejemplo, si yo fuera el equipo de Mojang Añadiría a las librerías de las Strongholds Las nuevas A ver, este video yo lo voy a llamar Eh, así son Así serán las nuevas Así serán las nuevas Trae a las chambas En Minecraft 1.21 O algo así, güey Para que no No sé, güey Para que no haya No haya tanto, güey Pues solo imagina lo increíble que sería resolver un acertijo de libros Para poder acceder a la nueva Ajá Si Mojang ¿Te imaginas que sí? O sea, que estén al lado de las Strongholds, güey? ¿Eso significará que la 1.22 será la end of date? ¿Eso necesitará esto, entonces? ¿O podrá hacer que esta es la end of date? ¿Habríamos una especie de expansión de las Strongholds? ¿Acaso soy el único que le encantaría esto? Ahora, si yo fuera Mojang añadiendo esta idea Haría que la entrada de la Estrella al Chamber sea algo como esto Una super mega escalera hacia abajo que esté lleno de librerías Así el juego nos daría a entender que por detrás de las librerías de las Strongholds Existe todo un almacén secreto de más y más libros Con un montón de conocimientos Ah, y pues sí está bonito O sea, es que Bobby sí sabe construir muy bien O sea, siento yo que este güey pues obviamente siempre ha hecho de que trabajos en... O sea, literalmente la chamba, güey La chamba de construir cosas en servidores y así Entonces pues ya tiene bien chido, ¿cómo dice? Su instinto de constructor, güey ¿Qué? ¿Qué envidia? Empieza lo verdaderamente interesante La entrada de las Chambers verdadera Todo comenzaría con unos simples y sencillos pasillos Dichos pasillos no tendrían nada de dificultad Solo serían para guiarnos a la primera estructura grande Ajá, no manches, güey, es que sí Yo creo que el Bobby se hizo como de que sí está roto, güey O sea, sí está... Sí, sí hay un buen de cosas Estructura enorme que tiene como dos o tres pisos de altura Con un montonazo de pasillos en los laterales Y aquí puedes ver dicha estructura recreada a la perfección Ahora, si yo fuera los desarrolladores Haría que las trampas con dispensadores y cuerdas Sean bastante mortales Por ejemplo, que tengan dentro Fechas de veneno O por ejemplo, pociones de daño Porque si dejamos las típicas flechas normalitas En los templos de la jungla Será bastante aburrido Estas flechas casi... Ajá, es que sí O sea, es que ese tipo de trampas Tú ya, cuando tienes full hierro Full diamante Pues ya ni te hace daño Ya nada Las estructuras están perfectas Para aprovechar más las flechas de pociones Que tristemente... Sí, eso es muy cierto Muy cierto Genial, creo que hemos llegado A una de las partes más importantes Del video de Mojang Aquel sitio donde se llega a ver Una especie de estructura de cobre Ahora, soy el único que piensa Que esta decoración Se parece a una especie de dojo chino Solo piénsalo bien Eso de ahí se parece muchísimo A un gong chino De hecho, los... Vale, pues ahora tenemos un dong Dentro de Minecraft, güey Y le va a hacer... Y va a sonar... ¡Wow! ...están hechos de aleaciones de metales Que generalmente incluye cobre Estaño y otros metales Lo loco es que el cobre Es el material principal Para este tipo de objetos Bueno, está bien Esto me puso a pensar Que tal vez Todas las trial chambers Son como una especie De zona de entrenamiento antiguo Esto coincide con el gong Esa canción Para la gente que vea Algún video de La Kim Aguilar De La Kim... Pues de La Kim Que es un youtuber Streamer que era muy conocido Como por 2019 2020, güey Ese güey hizo un video Bueno, hizo una serie Que se llamaba Sobreviviendo 30 días En un terreno, güey Y es la misma canción Del intro Que la que está usando Bobby Con pasillos Con puentes Por todos lados Y sobre todo Lo más importante Los spawners Que se van regenerando Cada tiempo Para entrenar Y también el breeze ¿Acaso no parece el breeze Una especie de Maestro del viento antiguo? Y ese güey Como metió al breeze No, bueno Es que yo creo que ya Se descargó un mod Para que dijo Ah, pues no Bueno, un resource Para que dijo Ya, aquí está el breeze, güey Ya Ni modo El poder saltar Como todo un ninja Y su gran parecido A series como Avatar Capaz de dominar El elemento del aire Bueno, tal vez Está bien Yo que se fumó Algo extraño Pero, no sé Siento que hay Muchísimas similitudes Chicos y chicas Hemos llegado Pues es que Es que quizás A una zona importantísimo Del video de la Minecraft Live La zona de la intersección Donde habrán Diferentes caminos Que nos llevarán A otros sitios Si yo fuera A ver, vamos a ver Y a esta intersección Súper enorme Con una cantidad Loquísima De pasillos Que nos llevarían A otras zonas De entrenamiento De hecho Yo siento que Bobby Sí se alucinó, ¿no? O sea, yo siento que Que Mojang Nos va a entregar Un cuarto De lo que Bobby Está enseñando Porque tan grande Pues es que Sí podría ayudar A llenar las minas, ¿no? Pero es que yo siento Que sí está muy grande Muy Y se puede ver Como esta intersección Va bajando Con unas escaleras Sería genial Tener algo Como esto E ir bajando Hacia más Y más pasillos Pero, oh, oh Cuidado Parece que aquí Ya va a comenzar La acción Pues acaso Eres capaz De reconocer Esta sala Estamos en la zona De combate Del bril Vamos a enfrentar A los trial spawners A la carga Por cierto Me hace mucha gracia Porque ahora Los esqueletos glaciales Pueden generarse Con calabazas Estamos casi en Halloween ¿Y qué? Ah, sí es cierto, güey Estamos en esos días Punimodo, güey Otro año Donde no voy a tener Nada de eso Ya me voy a poner Bien triste, güey ¿Por qué? Porque no Es que tengo que checar, güey O sea, yo Siento que estos meses Más que nada En diciembre Porque en diciembre Principios de diciembre Ya salgo de vacaciones Siento yo que en diciembre Me voy a poner A pensar En qué hacer Con el canal De Minecraft, güey Me voy a poner A pensar Qué voy a hacer Y así Porque Porque No sé No sé No sé No sé Y estos esqueletos glaciales Sí que hacen bastante daño, eh Tengo una buena armadura Encantada Pero Su lentitud Nos va a... No, sí Es que estos, güey Sí le saben Podemos ver Que estos, güey Son muy poderosos Armadura de protección Cuatro Tampoco estoy teniendo Muchísimo problema En el combate Aunque la realidad Es que no conocemos Cuántos mobs y enemigos Encontraremos En estas estructuras De momento Sabes que bueno Es que hay de dos Que sea muy difícil O que sea muy fácil O sea De que te salgan dos Slimes y estás solo ¿Sabes? Pero ¿Quién sabe? Yo sí quiero que sea difícil Que sea dificilona Que sea la primera dungeon Que sí te cueste trabajo Acabarla La verdad es que sí Slimes También esqueletos Glaciales Pero te imaginas Que se lleguen a generar Yo que sé Guiders Esqueletos Guiders Aquí Guiders Y wow Chéquense esto Acabamos de erradicar Toda una horda de strides Y ahora me acaban de dar Un poco de esmeraldas Y diamante Oh oh ¿Qué? Están saliendo más hordas Nah hombre Mi bobby Sí que tenemos que comer Una manzanita dorada Nah hombre Mi bobby Recordemos que ahora mismo Estoy jugando en un sol What No manches Pero sí Ahí Yo creo que eso va a ser Como la dificultad De dos jugadores Porque ya para uno Eso sí ya es como Muy estresante Porque aparte te lanzan flechas Y pues no te puedes ni mover Güey Pero lo divertido Se pondría cuando estemos En multijugador Ya que estos spawners Se pondrían cada vez Más complicados Dependiendo de cuántos jugadores Haya en la sala Ojalá Que haya muchísimos enemigos Como los que estoy Enfrentándome ahora mismo Eso haría que las estructuras De las chambas No sean tan fáciles De destruir Como otras estructuras En el juego Que son su Bueno es que Ya como lo enseñó ahorita Yo creo que sí Con una buena armadura Sí ya valió Nunca acá todos No pero Al inicio Yo siento que sí Estaría muy complicado Casi imposible Pero con una buena armadura Sí Sí se pasa fácil Güey Pero en fin Vamos a radicar Sí ojalá Sí lo haga así Estoy a tres corazones Falta poco ¡Hombre mi Bobby! A ver Me está dando Las recompensas De momento ya Erradicamos a todas las oleadas Y los spawners Se van a desactivar Durante un tiempo Pues qué chido ¿No? ¿Les parece bien? Nos iremos a la siguiente sala En anterior No tuvimos No Y el de Breeze Güey ¿Qué pasó con el Breeze? Que le eché ganas Que le eché ganas Que le eché ganas Y así llega el Breeze Y la ¡Ya llegué güey! Pero seguramente En esta próxima ¡Ay! La puerta está muy bonita El maestro del viento Así que Subamos las escaleras ¡Wow! Hemos llegado A una zona Totalmente nueva Como que siento Que sí La textura Del bloque de Tuff Sí está O sea No sé güey La siento como Muy caricaturesca Pero es que me encanta Cómo se ve ¿Sabes? Es como muy No sé güey Se ve como muy Ladrillo De serie Animada Y gris Y como luminoso No sé Está muy bonito Sí es como yo Me imagino Las Trillas Chambers Cabrán Un montón de escaleras Y bajadas Para subir plataformas Como si fuera El Mario Bros Y oh dios mío Miren a quien tenemos Oh no El bris Ok bris Vamos a enfrentarnos Mira no Cómo me está lanzando Sus ataques de viento ¿Quién le habrá hecho El de bris güey? Yo siento que El mismo que hizo Los mobs De la mob boat Hizo el bris La verdad Y lanzarme hacia atrás Podrán haber fans O haters del bris Pero definitivamente Pienso que es un gran mob ¿Quién le quiera Sí no sé por qué No sé por qué Hay gente que odia El bris Güey Literalmente Es una muy buena Implementación Literalmente Ah sí Es que es como un Como un blaze Pero de viento Sí Porque sí se parece mucho La textura Es casi idéntica Pero es que este güey Puede activar redstone Desde lejos Lo cual no habíamos visto Aparte del Skull sensor ¿Sabes? Y pero es un mob Que va a estar Lanzando cosas Para activar redstone De manera Indefinida ¿Sabes? O sea Esto puede estar Activando redstone Por el resto de los años ¿Sabes? O sea Puede ser Un mob muy útil Güey O sea Muy muy útil Muy bien a estas estructuras Sobre todo Al momento de lanzarnos Sus ataques de viento Ahora debes saber Que en mi recreación No hemos podido lograr Que activar Mecanismos de redstone Pero recordemos Que el bris Será capaz de activar Trampillas Pistones Dispensadores Todo tipo de trampas En estas estructuras Sí Va a estar muy loco Güey Va a estar muy loco Porque eso lo sacas De las trail chambers Güey Te lo llevas Tuki tuki Granja automática Y automática Automática Es nada Que te quedes FK güey Literal Que hayan un montón De dispensadores Con más flechas En las paredes Y suelos De la estructura Pues sí Una dificultad extra A este mob Sin contar obviamente Las trampas De trampillas El bris aprovecha Durante sus batallas Muérete desgraciado Ay pues obviamente Esas trampillas Tienen de que dos De alto ¿No? Para que te caigas Y ya no puedas salir ahí Está muy bien pensado La verdad Con flechas Con flechas Muérete Ah está usando un shulker O sea Es una textura De un shulker Bueno yo creo que es un shulker Pero editado ¿No? Está bien Hay más Mira quien tenemos aquí Otro Debes saber que el bris No hará muchísimo daño Con sus bolas De bien A ver Lo que sí Nos estará lanzando Y será muy molesto Tal vez Según yo Según yo dijeron Que no va a hacer daño No al jugador Creo que lo dijeron En la minecraft Life Bueno Ojalá y haga poco daño O no haga nada Si no hace nada Sería perfecto Literal O sea sería muy útil Para el técnico Por aquí Me voy a tirar Desde un segundo piso Y hacerme mucho daño Por Y te empuja Chukituki Porque toda la trial chambas Tienen diferentes alturas Para hacernos daño Y obviamente Y que sea obviamente Más difícil Que Que Tengas que tardarte Para subir Para derrotar Al mob que estabas Matando O sea sí Está O sea lo de Bobby Sí es una locura Este güey Te hace una trial chamber Al nivel Más alto que Mojang Probablemente O sea es una locura La verdad Vamos hacia el precipicio Ahora te imaginas Que las futuras Lleguen a tener Lagos de lava Por debajo Eso sería mortal Con el bris En fin Está muy loco güey Que nos quedan en esta zona Muérete Muérete Ahí está Adiós Huyamos de aquí Hemos llegado de nuevo A una intersección Y ahora quiero enseñarte Una de mis ideas Para estas trial chambers A ver La capacidad de tener Zonas inundadas Con agua Y casi Eso está raro A ver Vamos a ver Por qué Bobby piensa esto Vamos a ver No sé Se me hace raro Y las trial chambers Se conviertan en niveles acuáticos Con trial spawners De ahogados Y sería favorito Bueno Subiera burbujas Para poder respirar Añadiría más gameplay A los ahogados molestos Así que vamos Y que también cabría Algunos 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 enemigos Del mar ¿No? Bueno es que Aparte de los ahogados ¿Quién está güey? ¿Los guardianes? Pero es que los guardianes Ya tienen su templo ¿Quién más está? Según yo no hay nadie No manches el mar Ahora que lo pienso Ya un aquatic update Dos o qué mi moyan Ya que esta sea la aquatic update Bueno no es que esta va a ser La combat update Probablemente Ojalá Y en los próximos meses Nos tengan la combat update Y que nos añadan más cosas Porque Si esto La trial chambers Va a ser Lo que va a salir En las siguientes Snapshots Y después Vamos a tener Más cosas Nuevas Me pone muy feliz Y me pone muy hypeado Por la 1.21 La verdad Vamos Podría añadir Más funcionalidad A los tridentes Pues batallar con espadas Es algo complicado En niveles acuáticos También los arcos No suelen ser Muy buena opción En el agua Ya que pierden Uno Pero los tridentes Si que nos ayudarían A poder apuntar Y destruir A los mobs Por fin A darle como Una dungeon Bonita al tridente ¿No? Porque el tridente Para mí es de las mejores Armas del juego Yo lo usaba Antes En lugar de la espada Usaba un tridente Porque siempre me ha gustado Y con un loyalty Perfecto El tridente sería útil Pues hoy en día El tridente solo se utiliza Cuando no tenemos Elitras para volar Ok Aquí tenemos un ahogado Y pues sí Le damos Le damos Guau Es guapísimo el gameplay Me encantaría Que Mojan hiciera esto Aunque Porque le daría un uso Al tridente Que es de las mejores Armas de todo el juego ¿No? Sabemos todos Que no va a suceder ¿Verdad? Ok, ok Chale Chale Bobby Estoy ahogado Con las burbujas Ok, me estoy ahogando Y ahora tenemos que respirar Con las burbujas Ok Ahí, ahí Perfecto Muélete En fin Vamos ya a destruir A todos los El Bobby jugando El Bobby jugando Tres horas Dentro de sus trail chambers Oh ya Voy a meter un mod Voy a meter un mod Y voy a quitar las de Mojan Literal Muertísimo Mira, falta este pequeñito Falta este pequeñito Y pa' tu casita Ahora sí Vamos a seguir Miren Un cofre de loot Si yo fuera Mojan Pondría en estos cofres de loot El encantamiento De viento Esto sería bastante A ver Vamos a ver Nuevo encantamiento Viento Vamos a ver De qué trata esto Similar al encantamiento De las ciudades antiguas En las ciudades antiguas Encontramos un encantamiento Llamado sigilo veloz Este encantamiento Nos permite Aumentar nuestra velocidad Cuando estamos shifteando ¿Y qué haría el viento? Un nuevo encantamiento En Astrial Chambers Que tengan que ver Con el viento Sería brutalísimo Que este encantamiento De viento Nos proporcione Una especie de Efecto De caída lenta Solo imagina Poder dominar El viento Para poder saltar Y tener un efecto Como de planeo Lento Obviamente O que podría llegar A ser un doble salto O que podría llegar A ser un salto Más alto Por O sea Que sea un salto Alto No sé No tendría que ser Tan cheto Como la caída lenta Del efecto de poción Pero sí Ajá El viento A nuestro favor Otra idea Yo creo que eso sería Un doble salto ¿No? El encantamiento De viento Sería para las espadas Como si fuera El encantamiento De knockback Empuje Pero para múltiples Entidades a la vez Eso estaría también muy bien Güey Eso me gustó mucho Esa idea Me gustaron mucho Las ideas del viento Está chido Estaría chido Que esta nueva estructura Tuviera un nuevo Como si fuera Un nuevo encantamiento La verdad ¿Qué te pareció Estas chambas? ¿Te gustó? Me gustó mucho ¿Te gustaron mis ideas? Si es así La mejor manera de apoyarme Es dejar tu me gusta Y suscribirte En este canal Yo ya le di like Televisiones También está disponible En me gusta Te reto a encontrarlo En este canal Te reto a encontrarlo El Bobby En los otros videos Poniendo un tutorial De tres minutos De cómo poner like En una televisión Güey Cuando Mojang lance Las chambas reales En una snapshot Hasta luego Pues sí Adiós Pues sí Porque el Bobby Le sabe a los super resúmenes La verdad Les voy a ser totalmente sincero Me encantó Me encantó La propuesta De la estrella El Chambers De este Bobby Me pareció algo muy bonito Me pareció Una muy buena idea Y yo creo que va a ser Es mucho mejor La de Bobby Que la que va a sacar Mojang Pero lo estoy viendo Desde lejísimos Y pues ojalá Mojang tome en cuenta Alguna de estas ideas Ojalá Bobby Las haya puesto en feedback O hubiera hablado Con alguien más Porque la verdad Es que su propuesta Está muy bien Comenten aquí abajo Ojalá Las trae al Chambers Sean como la chamba Póngala ahí En los comentarios Si llegaron hasta aquí Muchísimas gracias Bobby Por el esfuerzo En hacer esta estructura Y el esfuerzo En hacer este resumen Muchísimas gracias Como dice ChulesX Por ver esta reacción Y nos vemos En el siguiente video Recuerden que estamos Ahorita mismo En vivo Y si lo están viendo En otro día Pues nos vemos En el siguiente mes En otro directo especial Así que Ahí nos vemos chavales Nos vemos En la siguiente reacción Adiós Bye Bye Bye